Pasa maestro, paso, ya, nos toca desarrollar el tema relaciones métricas en la circunferencia y también el tema polígonos regulares, pero hay un pequeño detalle, no dispongo de una pita, así que no sé cómo voy a dibujar tantas circunferencias. Bueno, ni modo, haremos lo que se puede. Cuando se estudian las relaciones métricas en la circunferencia, tú que eres un ciclero, pero ciclero, triciclero, sabes que hay tres fórmulas que se deben aprender. El teorema, ya no te hagas el nuevo, no te hagas el novato, el novel, el profano, que no te creo. Allá quiere ver el pulso, ya ves, este mejor no, mejor no. Promo 20. Hay tres propiedades, uno es el teorema de las cuerdas, que seguro lo recuerdas. Teorema de las cuerdas. Teorema de las cuerdas. Consiste en lo siguiente, se tiene una circunferencia. Ahí está el problema. Mira, peor es nada, peor es nada. Eso que parece un limón es una circunferencia, algo así. En esa circunferencia vamos a trazar dos cuerdas. Esas cuerdas deben cortarse, y al cortarse sobre cada una de ellas se determina dos partes. El producto de las partes de la primera cuerda, o sea, A por B, es igual al producto de las partes de la segunda cuerda, o sea, M por F. A por B resulta que es igual a M por M. Este producto igual que este producto. Teorema de las cuerdas. Querido profesor Bello, te preguntarás, ¿y eso me va a servir para los problemas? Sí. Ejemplo, problema U. Que ya, ya, toquenlo más. Aquí tenemos una circunferencia. Digamos que eso es, ah, su Dios mío, ¿qué ha salido? Cualquier cosa ha salido, ¿no? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahí. Bueno. Esto que parece un mango es una circunferencia. ¿Esto es diámetro? ¿Eso le sirve? ¿Eso? Si usted me lo da, señorita, yo creo que sí. ¿Le he sacado de aquí? Este, ya, casi lo digo, casi lo digo. Ya. Muy grande. Claro, el tamaño tiene que ser perfecto. Ni muy grande, ni muy chiquito. Estamos en horario de protección al menor, es verdad. Lo que quisiera decir no lo diré porque hay juguetes preescolares, como dice Udi. Uy, ya, la verdad que sí. Puro padre de familia. Ya, a ver. Presta atención. Gracias, este. O yo sé que no, o no te pases. Solo que no sabía si era el CLA de él o ti. Ah, ya. Claro. Ya. Muy bien. Y ahora sí, seguimos. Este, y ahora sí. Se ve un dibujo más o menos así. Tú dirás, profe, esto no está. Pero nos hablan del diámetro. Ah, dice el problema que esta parte mide 36 centímetros. Que esta línea vertical corta esta de manera perpendicular, ¿no? Porque ella es vertical. Esto es horizontal. Acá es 90. Entonces, estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Ya está. Todo el diámetro mide 1,36 metros. O sea, 136 centímetros. Si aquí hay 36, aquí habrá 100 centímetros. La pregunta es, ¿cuánto mide la varilla horizontal? Esto es más fácil que la clase de Alex V. Mira. Si acá le pones n y acá le pones n, según el teorema de las cuerdas, este producto es igual que este producto. O sea, n por n es igual a 100 por 36. Profe, no puede ser. O sea, que n cuadrado es sí. 3,600. De donde se colige que n vale 60. Pero te piden toda la varilla horizontal y esos son 2n. Si n vale 60, 2n entonces mide 120 centímetros. O 1,2 metros. También podría ser. Así aparece. 2n es 120 centímetros. Recuerda que al poner 100 ya estamos trabajando todo en centímetros. Y esto lo pasamos a metros moviéndola como a dos lugares. 1,2 metros. Ya está. Pregunta 1 al toque. Pregunta número... No me digas, no me digas. No me digas, por favor. Que no me digas. He dicho. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Ahora sí disponemos de una pita. Así que el dibujo va a ser un poquito mejor. Y la situación es esta. Mira, tenemos una circunferencia. Ahora es otra cosita. Otra cosita. Y en esa circunferencia hay un triángulo equilátero. Así. Así. Y así. Realmente. Realmente. Lo que es eso, según dice el problema, es un parque que tiene cuatro jardines. Este parque está dividido así. De tal manera que hay uno, dos, tres y cuatro jardines. ¿Está bien? Ahora se sabe que esto mide doce. Se sabe que esto mide doce y él mide doce. O sea, este es un triángulo equilátero. Esto mide sesenta, sesenta y sesenta. Ahora dice el problema. Manifieste el problema lo siguiente. En un nuevo proyecto se desea tener más jardines. Y para eso se va a trazar un nuevo lindero paralelo al lado C. Ya. Aquí está A, aquí está B y aquí está C. Se va a trazar un nuevo lindero paralelo a este lado. Que corte al lado A, B. Así dice el problema. Ahí, ahí, ahí. Uno paralelo, pero que corte al lado A, B. Exactamente. Exacto modo. Ahí. Ajá. Aquí está. Mira, 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 ahí. 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 Paralelo es ese segmento con el lado de acá abajo que mide dos. Como tú comprenderás, al trazar una paralela, el 60 sube acá, este 60. Y este 60 pasa aquí arriba. Ya está. ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto del problema? Que el corte se va a dar en un punto que está a cuatro metros del extremo B. O sea, esta intersección está a cuatro metros de B. O sea, que esto vale cuatro metros. Esto vale cuatro y esto vale cuatro porque se ve que ahí hay un equilátero. Recuerda que este es un equilátero del lado 12. Entonces, si él debe ser 12 y aquí hay cuatro, ocho. Y aquí ocho. Y nuestro sentido arácnido, nuestro sentido de la simetría, nos dice que esta parte es igual que esta otra. Se ve, se ve, se nota, se nota. Y ahora acá dice, ojo, uy, me congelé, me congelé. ¿Cuánto mide ese lindero? Hay que hallar la longitud de ese lindero. Estimado, acá me pregunta si las cuerdas tienen que cortarse formando 90 grados. No, 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 no. Las cuerdas solo tienen que cortarse y esto se cumple. Que esto sea 90 es una casualidad que nos ha ayudado a saber que ellos son iguales porque él es diámetro, ¿no? Acá, por ejemplo, las cuerdas, la azul y la blanca forman 60 grados. Igual se cumple el teorema. Para poder averiguar cuánto vale la línea azul, que es el nuevo lindero, necesitamos el valor de N. Y para hallar N quisiera que te concentres aquí. Y centra tu atención en ese punto verde. Y fíjate que en esta cuerda blanca tenemos 4 y tenemos 8. Y en la cuerda azul tenemos N y tenemos, ¿cuánto vale esta parte acá? N más 4, creo, ¿no? N más 4. ¿Lo ves o no lo ves? Muy blanco está estimado. Claro, no seas así demasiado blanco. Parece ya algo fantasmal, fantasmal. A ver, aquí es 4 más N por N. Siento que ya estoy en el cielo, tanta blancura. 4 más N, lo que está a la derecha, se multiplica con N, con el de la izquierda. Y eso es igual al segmento de arriba por el de abajo. 4 por 8. Bueno, 4 más N, ni se te ocurra multiplicar. O sea, esta parte, esto sí. 4 por 8 es 32. ¿Cuánto vale N? A ver, tantea. Un poquito mejor, claro. Mejor, mejor. Está bien, está bien, creo. Muy bien, muy bien, Joyce, el Xiomara. ¿Quién más ha sido? Helbert, oh, perdón, te vendí, Helbert. Estaba sin privado, disculpa. Ya, N por tanteo resulta ser 4. Y acá 4 más 4 sería 8. El producto sí sale. N es 4. Ya, pero si esta N vale 4, y esta N vale 4, ya sabes cuánto vale el lindero, Xiomara. Vamos a ponerle ese lindero, la X. La X. Todo esto es lo que se pide. Ahí. X. La X, que es todo ese largo, es igual a N más 4 más N. Como N vale 4, sería 4 más 4 más 4. 12, 12. ¿Está bien, no? 12. Qué fácil, ¿ah? Parece historia del Perú, pero no. No te equivoques, es geometría. Es geometría. Pregunta número 10. Pregunta número 10. ¿Que también te doyme las cuerdas? También te doyme las cuerdas. Esta es la historia de una circunferencia. En esa circunferencia hay dos cuerdas. Ajá. Bueno, hay tres. Una aquí. Otra aquí. Y una más por acá. ¿Qué más encontramos? Una circunferencia inscrita en el triángulo. Una circunferencia inscrita. Ya está. Mira. Mira. Preciso. Mira, peor es nada. Peor es nada. A ver. Y dice así. Desde aquí hasta el punto de tangencia, esa distancia es 2. Como tú entenderás, esto también vale 2. Porque son tangentes. Las tangentes son iguales. El segmento que va de aquí hasta arriba también mide 2. ¿Qué más? Se sabe que de este punto para arriba hay 4. ¿Qué más se sabe? Que este segmento de abajo mide 5. Obviamente, como esto es tangente y esto también es tangente, acá también sería 5. ¿Se pide averiguar esta longitud? Allá también es X. Y ya está. Yo creo que está recontra sencillo. Facilito, facilito. Listo. A ver, mira. Tenemos aquí el punto en donde esta cuerda se interseca con esta otra. Dos cuerdas que se intersecan. Te doyeme las cuerdas. De aquí hacia arriba hay 4. De aquí hacia abajo hay X más 2. Mira bien. Mira bien, observa bien. Ajá. 4 y 2. Perdón. 4 y X más 2. Esta parte vale 2 y acá es X más 5. Aplica el teorema de las cuerdas. ¿Lo ves, no? X más 2 multiplicado por 4 es igual a X más 5 multiplicado por 2. X más 2. Repito. X más 2 multiplicado por 4 es igual a X más 5 multiplicado por 2. X más 5 multiplicado por 2. Lo primero que vamos a hacer es sacar mitad. Acá queda un 2. 2 multiplica la X. 2X. 2 multiplican los 2 por 2 es igual a 4. Y acá queda X más 5. Se nos muere, Víctor. Se nos muere. De verdad. Y ahí, este, ya esto, ya sabes, si quieres lo traigo al esquinto, podría, está fácil. Esto pasa a restar, queda X. Él pasa a restar, queda 1. Fácil. Nivel AQ. Nivel AQ. AQ. Ahí está. Dele su medicina. Malcriados son los alumnos. Malcriados son los alumnos. Así no vale, ¿ah? Ya vamos con la pregunta. Creo que la pregunta 14 también se puede, ¿ah? Creo que también se puede. Pregunta 14. De una vez ya para barrer con todo. Estoy asado. Pregunta 14. A ver, querido profesor, ¿qué pasa en la pregunta 14? Me asusto. En la pregunta 14 dice el problema, dice el problema, que hay un diámetro ahí. Bueno, y si el problema dice que él es diámetro, diámetro será. Por aquí hay una perpendicular así. Y yo creo que nuestro sentido arácnido nos avisa que debemos prolongar. Porque ellos serían iguales. Cuando él es diámetro y acá en 90 ellos son iguales. Ya lo viste en la pregunta 1, ¿no? De verdad, profesor, es cierto. Ahora, se sabe. Se sabe. Se sabe. Se sabe. Que esta parte es el triple de esta. O sea que si esto vale A, esto vale 3A. Eso es dato. Esto vale 6. Por lo tanto, el vale 6. Eso es propiedad. Y se pide calcular el radio de la circunferencia. ¿Qué pollo? ¿Qué pollo? Profesor, no puede ser tan fácil esto. Aquí este producto, 3A por A es igual a 6 por 6. 3A por A es igual a 6 por 6. Lo primero que hacemos es sacar tercia. Tercia y tercia. Acá queda 2. Y tendríamos A por A es A cuadrado. Y 2 por 6 es 12. Pero 12, convenientemente lo acomodas como 4 por 3. 4 por 3. Y cuando sacas raíz cuadrada, el valor de A sería, sería 2 raíz de 3. Ah, ¿te refieres a si esto se llama flecha? Sí, flecha de esta cuerda. Es correcto, es correcto. A sale 2 raíz de 3. Espere, espere, espere. El diámetro, que es todo esto, vale 4 veces A. 4A. Si el diámetro es 4A, el radio sería 2A y 2A, ¿no? Cada radio vale 2A. Entonces, el radio, el radio, que es igual a 2 veces A al doble de A, sería 4 raíz de 3. Claro, si A vale 2 raíz de 3, el doble de A sería 4 raíz de 3. Y la clave sería la D de dinero. D de dinero. Listo. Ya está. Y tú ya marcaste la B. La B de bondad. La B de bondad. Muy bien, este, profesor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Lloramos? No, 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 no. Te vas a llorar, no te pases. Ahora lo que voy a hacer es explicarte el teorema de la tangente. Pero para eso necesito que... Víctor, despierta, Víctor, por favor. Una fotito, Víctor. O sea, que Víctor me ha mirado molesto. Deje dormir, profesor. Deje dormir, profesor. Deje dormir, profesor. Ya está. Listo. Claro. Dígale a Víctor que borra. Oye, ahí está Víctor. Ingrid, tiene la imagen de Víctor. Está bien. Vale. Te tocó el mejor, Tutó. Te tocó el mejor. Así es la vida. A veces está uno con suerte. Se dormirá, pero es el mejor. No trae pita, pero es el mejor, Tutó. Se oye a veces. No lo persigue salir. Lo máximo, Víctor. Ya está. Ya se va, dice. Oye, ¿qué? Ingrid es cruz. Oh. Víctor, traduce. ¿Qué significa cruz? Es cruz. ¿Ah, sí? Allá. ¿Y cómo se ha llegado de amor platónico, algo tan filosófico, a cruz? Candy Crush. Ah, la dios. Ya, este, sigamos, sigamos. Sigamos, por favor. Teorema de la tangente. Así le llamamos por estos lares a este teorema. Teorema de la tangente. Tangente. Ajá. Profesor, ¿qué es eso? Teorema de la tangente. Uy. Mira. Acá tenemos nuestra pitita roja. ¿Dónde habrá estado esto? A ver, más chiquitito. ¿Para qué tan grandazo? Ay. Profesor, ¿de qué trata el teorema? Tienes una circunferencia y un punto en el exterior. Esto es como la tierra y la luna, su satélite natural, que gira a su alrededor. La circunferencia y el puntito en el exterior. Desde ese punto se va a trazar a la circunferencia una secante. En la secante siempre vas a encontrar el punto exterior, el punto de entrada y el punto de salida. La línea empieza de acá, así. Aquí entra la circunferencia. Permanece adentro y luego se escapa de la circunferencia. Punto exterior, punto de entrada, punto de fuga. Allá, punto exterior, punto de entrada, punto de fuga. Punto exterior, punto de entrada, punto de fuga. Y ahora, ahora vamos a trazar una tangente. Ah, la tangente, sí. Así. Ahí. Esa línea se llama tangente. Desde el punto exterior hasta el punto de tangencia, esto es la tangente. Del punto exterior al punto de salida, al punto de fuga, al punto de escape, de aquí hasta acá, a eso le llamamos la secante. Oh, esa es la secante, sí. Y la parte exterior es del punto exterior al punto de entrada. Ah, oh, oh, ahí, ve. Por si acaso, o solo por si acaso, voy a anotar algo, mira. Desde el punto exterior, desde aquí, de aquí sale la distancia L, de aquí sale la distancia B, y de aquí sale la distancia A. Todas las distancias empiezan en el punto exterior, ¿te das cuenta? Claro, la línea roja es la tangente. Ahora, se cumple que la tangente, que es L, elevada al cuadrado, es igual al producto de la secante completa y la parte externa. La tangente elevada al cuadrado es igual a la secante por la parte externa. Qué chévere, profe. Qué fácil es esto. Facilito. Parece historia. Parece historia del Perú. Ahí está. L cuadrado es A por B. Profesor, ¿y eso sirve para algún problema? Bueno, para los problemas, sí. Por ejemplo, tenemos la pregunta 11. Ya, la pregunta 11. Eso está recontra cantado. Cantadísimo. Cantadísimo. Vamos a ver. Y dice así. En la figura O es centro, T es punto de tangencia, AM vale 2 y MN vale 3. Hay que hallar AT. Sucede que por aquí hay una tangente. Y por aquí hay una línea que parece, parece una secante, pero no lo es. Profesor, que no es secante, no. ¿Y por qué? Porque es así, profesor. No, no es que yo sea así. Sino que, mira, desde aquí se ha trazado esta tangente. Para que ella sea una secante, debería estar el punto exterior, el punto de entrada y el punto de salida no está. Ay, ay, ay. Entonces, tu sentido arácnido te avisa que debes continuar esta línea por lo menos hasta acá. Y tú, obediente a tu sentido arácnido, completas hasta aquí. Ahora sí, está la tangente y está la secante completa. ¿Qué se sabe de la tangente? Se sabe que esto es lo que hay que calcular. Le ponemos la X. Aquí está mi tiza amarilla, justo. No hay punto de salida. Lo máximo, lo máximo. Ah, buena pregunta, Brace. ¿Cómo lo podemos demostrar? En un ratito, en un ratito. Se sabe que desde A hasta M, ¿cuánto hay? Dos. Esto vale dos. Y desde M hasta N, ah, eso vale tres. Acá es tres y obviamente acá también es tres. ¿Está bien, no? Eso es propiedad. Del centro a la perpendicular, iguales. Quisiera que por favor alguien se apiade de mí y me diga cuánto vale la secante completa. Desde el punto exterior hasta el punto de fuga, de escape, de salida. ¿Cuánto vale todo eso? Ocho, ocho. Ocho, ocho. Ya, ¿y cuánto vale la parte externa? O sea, el pedacito que está fuera de la circunferencia. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Two. Iscae. Ni. Ya está. Dos. Dos. Ya. Ya está fácil porque está la tangente, la secante y la parte exterior. Entonces diremos que la tangente X elevada al cuadrado es igual a toda la secante que vale ocho por la parte externa que vale dos. Ocho por dos es dieciséis. ¿Cuánto vale X, por favor? Oye, ¿qué has puesto ahí hoy? Oye, ¿ya ves? X vale cuatro. Víctor me está poniendo pantallazos de cosas que yo no debo ver, ¿ah? Yo te voy a explicar. Víctor maneja dos pantallas. Una que mira él y otra en donde yo veo lo que estoy haciendo. La barbaridad es que él ve y yo no las veo, pero se le acaba de escapar. Se le acaba de escapar. Oye, qué feo, ¿ah? De verdad. Sigo pensando que es un buen chico. Sigo pensando que es un buen chico. A pesar de todo lo que he visto. A pesar de lo que he visto. Por eso la máquina se apaga, se cuelga. Claro. Ya tú entiendes. ¿Y tú por qué sabes que se apaga la máquina cuando ves eso? ¿Cómo sabes tú? Ah, ya ves. También se apaga tu máquina. Oye. Porque vengo del futuro. Ya, a ver, a ver, un ratito. Profesor, voy a explicar la pregunta 13 y luego hago la demostración del teorema como ha pedido Briggs. ¿Ya? Uy, Ingrid, ahora. Ya. Pregunta número 13. Pregunta número 13. Profesor, ese problema se ve feo. Parece feo. Esto es como Alex V. La primera mirada, feo. Pero después lo ves bien, bien. Y no. Hasta parece bonito. Hasta parece bonito. Así es. Esto es un problema a Q. A Q. La primera mirada dices, uy, uy, uy. Y después te cae bien. Después te cae bien. Ya está. Ah, ya. Ah, ya. Sí, sí, sí. Hay que unir acá, pero no se forma triángulo o rectángulo. Es un triángulo nomás. Y luego acá. Aquí y acá. Y hay semejanza entre este chiquitín y este grandazo. Semejanza nomás. ¿No? Ya está. Claro. Guaco. De chavín. De chavín. Cabeza clara. Guaco. Oy, ya ves. Este. Ya. Mira. La situación es así. Así es. Así es. Así. Ahí. Ahí. Oh. Ahí. Uf. Ahí está. Lo único que falta en ese dibujo es la letra D de dedo. Todo ha salido menos la D. Está A. Está B. Está C. Está la G. Y la D que debería estar acá se perdió. Pido disculpas por ello. Víctor borró la letra D. No sé qué tiene Víctor, la verdad. Pero bueno. Lo aguantamos. Lo aguantamos. Nos cae bien. Nos cae bien. Ya. Ahí está. Mira. Ahí está 4, 5 y X. ¿Dónde está la X? Mauricio. ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Qué, Mauricio? Elimínalo a Mauricio, Víctor, por favor. Media hora, sácalo. Páralo al rincón. Ese individuo. Ya. A ver. Aquí está la X. En primer lugar, mira. Esto lo voy a hacer por ti. Y solo por ti. Only for you. Cuando se tiene un triángulo, cualquier triángulo, cualquiera que este sea, si está dibujada la línea que pasa por el varicentro, si él es el varicentro, el punto G es varicentro. Por si acaso menciono esto porque en el problema dicen que este punto G es el varicentro. Ya. Para empezar, esta línea roja es mediana. Eso es lo primero que debes saber y nunca olvidar. Profe, ¿qué significa que sea mediana? Que esta parte es igual que esta. Ah. O sea que ella es mediana. Sí. O sea que esta parte cerró chin, 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 chin. Chin, chin. ¿Es igual que esta parte? Sí. Sí. Ya eso es lo primero. ¿Qué más? Esta parte de arriba es el doble, el doble de la parte de abajo. Dos L. L. Si averiguo cuánto vale esto, con eso yo obtengo el de acá, que es la mitad. Es muy fácil averiguar cuánto vale esto. Ya lo vas a ver por qué. Por aquí se escuchan voces que dicen, mediana relativa a la hipotenusa. Brace Anthony Herrera Torres. Muy bien. Da la casualidad que estamos trabajando en un triángulo rectángulo. Así que ella es mediana relativa a la hipotenusa. Solo cuando es triángulo rectángulo. Si acá es cerruchín y cerruchín, él también vale cerruchín. Oh. Ahí. Ah, profe. ¿Y acá no se cumple? No. Si este es un triángulo cualquiera. Si tú no puedes asegurar que sea triángulo rectángulo, no puedes afirmar que estos dos sean iguales con la mediana. Eso solo cuando es triángulo rectángulo. Ya. Ahora sí. Quiero que centres tu atención en este punto. ¿Qué? Sí. Ahí. En el punto B. Y en esta circunferencia. ¿En serio? Sí. Nunca he hablado más en serio. Ahí. Miramos la circunferencia y el punto que está fuera de ella. Ah, ya hay bolito que atrasa. Sí. Y observa que desde aquí se ha dibujado esta tangente. Ah. La tangente. Y además esta secante. Tangente, secante. Tangente, secante. Tangente, secante. Dime tú, ¿cuánto vale la secante? Si no me dices eso, Víctor se retira. Se va. Nueve. Ingrid ha salvado a Víctor. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Lógico. Cuatro más cinco es nueve. Nueve. Toda la secante vale nueve. ¿Cuánto vale la parte externa? El pedacito que está afuera. Afuera. Cuatro. Profesor, esto vale la parte externa. La parte externa. ¿Qué estás mirando tú hoy? Cuatro. Cuatro, mire. Ah. Allá desde aquí. Esta es la tangente. Esta es la secante. La que vale nueve. Y la parte externa vale cuatro. Ah. Ya está. A ver. Cálculo mental. Cálculo mental. Tú sabes que la tangente elevada al cuadrado va a ser igual a la secante por la parte externa. Mentalmente. ¿Cuánto es este producto? ¿Cuánto es la secante por la parte externa? ¿Cuánto es nueve por cuatro? Treinta y seis. Y eso tiene que ser igual a la tangente elevada al cuadrado. ¿Cuánto vale la tangente si al elevarse al cuadrado debe ser igual que este producto treinta y seis? La tangente vale seis. Ahora, pregunta nivel a Q. Si él vale seis, siendo esto varicentro, ¿cuánto mide el de acá bajito? Tres. De dos a uno, claro. Seis, tres. Ahora dime, otra pregunta, sí, tipo AQ. ¿Cuánto mide el cerruchín si está dividido en dos partes y una vale seis y la otra tres? El cerruchín, nueve. O sea que este cerruchín vale nueve. Y este cerruchín vale nueve. Y el problema ya salió. La verdad que ya está el problema. El problema consiste en trabajar en un triángulo rectángulo. Ah, cierto, es triángulo rectángulo. El ABC es un triángulo rectángulo. Oh. Desde B hasta C hay nueve. Ahí está. Ah, claro. Esto era la secada. La hipotenusa AC ha resultado ser dieciocho. Y nos interesa calcular este cateto. Dime, si esto es la mitad de la hipotenusa, ¿no es un triángulo notable? Claro, acá sería treinta, ¿no? Y acá sería sesenta, ¿no? ¿Y cuánto sería X? Acá es dieciocho, nueve. ¿Cuánto es X? O sea, no te pases, ¿no? No te juegues así, ¿no? ¿Cuánto es X, por favor? Es conocido ese triángulo. Muy bien. X es nueve raíz de tres. ¿Hiciste la demostración, estimado Brace? ¿Sí? ¿Semejanza? Creo que he escrito muy arriba, ¿no? Chévere. Es lo máximo. La ve y ya no se ve, ¿no? Bueno, juro que no escribiré tan arriba. Otra vez, Víctor. Qué Víctor. Acabo de ver. Me he desconcentrado. Me he desconcentrado. Teorema de las secantes, teorema de las secantes, teorema de las secantes. Mira, tú sabes que cuando Víctor no esté en falta, al toque se defiende. No ha puesto nada. Nada ha puesto. ¿Qué significa? Ahí nomás. El que calla, claro, al toque. Ya no dice nada. Caballero, caballero. Teorema, ¿se ve, teorema? Con la justa se ve. Teorema de las secantes. Por si acaso, como tú eres medio imaginativo, voy a decir la verdad. Víctor está viendo historia. Y me pone pantallazos de historia del Perú, así que ya no vayas a pensar. No sé qué estarás pensando tú. Ingrid, tranquila. Nomás Víctor es un buen chico. Lo peor que ve en su vida es historia del Perú. Eso es lo más dañino que ve, ¿no? Claro, claro, claro. No vayan a pensar mal. Me mostró la foto de Alex Quinto, entonces me generó un problema así. Difícil de manejar. No piensen mal de su queridísimo tutor. A ver, ya. Muy bien, eso es. Escúchame, teorema de las secantes. Tenemos una circunferencia y afuera un puntito. ¿Qué? De nuevo, como acá, igualito. Un puntito que es como el satélite natural de la Tierra. Ahora sí. Trazamos de aquí una secante y luego otra secante. Así, mira, 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 mira. Ya está. Profesor, para esta secante, punto exterior, punto de entrada, punto de salida. Para la otra, punto exterior, punto de entrada, punto de salida. Sucede que la primera secante. Sucede que la primera secante, esta grandaza, mide M de moco. Y la parte externa de esa secante mide N de nariz. Tengo la secante. Ah, ya, 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 ya. Tengo la secante completita y la parte externa. Para la otra secante. Vamos a decir que la secante completa mide, mide A minúscula, A minúscula. Ya. Y la parte externa mide B minúscula. Uy, uy, tengo la secante y la parte externa. Tengo la secante y la parte externa. A ver, ¿qué te dice tu sentido arácnido? ¿Qué crees que se cumple? ¿Qué crees que se cumple? Señorita, justo voy a hacer ese problema después de explicar esto. No se preocupe. Exacto. Mi embrace. Toda la primera secante multiplicada por la parte exterior es igual a toda la segunda secante multiplicada por la parte exterior. O sea, M por N es igual que A por B. Todo, todito multiplicado por lo de afuera es igual a todito multiplicado por lo de afuera. Ojo, ojo. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y dónde vamos a aplicar eso, profesor? En el problema, doce, doce. Lo que no sé es si alcanzará acá el doce. Voy a hacer lo posible, ¿ya? Voy a hacer lo posible. Como dice Luis Fonsi, despacito, ¿ya? Despacito. El problema tiene su nivel, tiene su grado de dificultad. Es un hermoso problema, muy lindo, muy bello. Y dice así. Aquí hay una tangente. Aquí hay una secante. Aquí hay otra tangente. Por acá hay una línea así. Ahí. Acá. Eso va hasta el centro. ¿Cuánto vale eso que va hasta el centro, ah? Ahí lo dice, ah? Vale cinco. Se sabe que esto vale cuatro. Esto vale seis. Esto vale cinco, mira. ¿Cuánto vale esto? Todo eso vale cinco. Cinco. Cinque. Y el radio, ¿cuánto es? O el radio es lo que se pide calcular. A ver, déjame ver. Se pide calcular R. R de ratero. R. Pregunta. La circunferencia. No seas mal. Ya, a ver. Hashtag no seas mal. Oh. Ok, me has creado un hashtag. Oh, no te juegues así, ah. Si es mío, ah. Te pases, ah. Ya, a ver. Se vivo, Víctor, ah. Ya. Yo a Víctor le tengo miedo porque Víctor es economista. Entonces, es capaz de robarte todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Ya, este, a ver, mira. Acá hay un cuatro y acá hay un cuatro. ¿Por qué él sería cuatro? ¿Me entiendes qué es cuatro? Son tangentes dibujadas a la circunferencia, ¿no? Bueno, cuatro. Claro, cuatro. Isósceles, isósceles. Trazo la altura. Porque en nuestro sentido arácnido así nos dice. Traza la altura. Traza la altura. Acá le ponemos la A y aquí le ponemos la A. Ahora, acá le voy a poner la B. La B de bueno. Tú bien sabes, tú sabes, tú, a ti, a ti te señalo, tú. Tú sabes que este cuatro, cuando se traza la altura, tiene como proyección al segmento que mide A. Y este seis, tiene como proyección al segmento que mide A más B. Ah, tenemos un triángulo donde se ha trazado la altura. Los lados son cuatro y seis. Y las proyecciones son A y A más B. Uy, ahí hay algo. ¿Te acuerdas de la ley de proyecciones? ¿Te acuerdas que hay una relación entre los lados y las proyecciones de abajo? No te acuerdas. Nada te acuerdas. ¿Tú por qué eres así? ¿Sí te acuerdas? A ver, a ver si es verdad que te acuerdas, dime. Si el vale A y el vale B, acá es la M de moco y la N de nariz. ¿Qué se cumple? A ver, ¿qué se cumple? ¡Hala! ¡Hazú! ¡Excelente, maestro! Ya, a ver, alguien... ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! No, 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 no hagas que te golpee, no seas caballo, no. Haces la diferencia de cuadrado, no te pases. A cuadrado menos B cuadrado. A cuadrado menos B cuadrado es igual a M cuadrado menos N cuadrado. Ya te olvidaste. Lo vimos la semana pasada. Te dije que era la más importante. ¿Por qué siempre olvidas a la más importante? ¿Por qué? Maldito. ¿Por qué? ¡Ah! Ya me acordé. ¿Ya ves? ¡Claro! Víctor tiene la curva. Ya. A cuadrado menos B cuadrado es M cuadrado menos N cuadrado. Lo vimos la semana pasada. O sea, estas distancias B y A se pueden relacionar con los datos de arriba, con el 4 y el 6. Y también se puede relacionar con el 5 que está abajo. Uy, 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 uy. Ahora sí. Te tocó el 8. Ya. Por favor, observa bien. Mira bien la circunferencia que tienes ahí delante de tus ojos. Ahí está, mira. Mira, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Mira esa circunferencia. La circunferencia anaranjadita Mírala, 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 mírala Mírala, mírala, mírala Y aquí hay un punto en el exterior Esta línea blanca donde está la vela Dime, ¿no es secante hasta acá? Punto exterior, punto de entrada y punto de salida Sí, es secante Y esta otra, no, ella no es secante Pero si la extendemos un poco, la convertimos en secante Profe, extiéndala Alárguela sin piedad, prolongue Ahí está, ahora sí Punto exterior, punto de entrada, punto de salida Ahora tenemos dos secantes Qué lindo, qué chévere Ojo, ahí está, justo por ahí me ponían prolongue Profe, prolongue Ya Del centro Para acá R de ratero Del centro para acá R de ratero Ya, ahora sí Despacito Despacito Quiero que me digas Quiero que me digas cuánto vale esta secante grandaza Cuánto vale esa primera secante De aquí hasta acá Cuánto es La fácil Dos A más B La A Dos A más B Espera, espera, espera Dos A más B Cuánto vale la parte externa de esa secante La parte externa, cuánto vale Cuánto es la parte externa B B B No, no es 6 Es B B, 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 B La secante es 2 A más B La parte externa es B Cuánto vale esta secante de acá La azul La secante azul, cuánto vale Alto que De aquí hasta acá No te confundas, por favor Mira que esta parte vale 5 Y este pedacito de acá es R Cuánto vale todo lo de rojo Lo de rojo Lo de rojo 5 más R Excelente 5 más R Ala Alguien por ahí ya resolvió el problema Muy bien, maestro Cuánto vale la parte externa El pedacito de afuera Esto de aquí Cuánto vale esto de aquí O sea, de aquí hasta acá Esto De aquí hasta acá Mira que todo esto vale 5 Y él es R Cuánto vale esta parte de acá Cuánto es Vamos, vamos 5 menos R Claro 5 menos R Ojo Ya está Ahora sí Aplicamos el teorema de las secantes Toda la secante que vale 2A más B Acá 2A más B Multiplicada por la parte externa que vale B Eso es igual a toda la secante que vale 5 más R Por la parte externa que vale 5 menos R Todo por lo de afuera Igual a todo por lo de afuera Ahí está 2A más B Multiplicado por B sería Cuánto es 5 más R por 5 menos R 5 al cuadrado 25 Menos R al cuadrado ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué dices? ¿Al toque A? Creo que sí, ¿no? Claro De todas maneras ¡Ah! A ver, a ver, a ver Acá voy a borrar porque necesito este espacio Es el único espacio que me quede Y voy a aplicar la ley de proyecciones Al toque Con este lado que vale 6 Con este lado que vale 4 Ella es la altura Esta proyección de acá Que vale B más A Y esta otra que vale A ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien, no? Ya, a ver 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado Eso es igual A esta proyección que vale B más A Eso elevado al cuadrado Menos esta proyección que vale A Elevada al cuadrado Aquí sale 36 menos 16 20 Aquí sale ¿Cuánto es una diferencia de cuadrados? ¿No es la suma de las bases por la resta? Diferencia de cuadrados Suma por diferencia, ¿no? Claro A ver, quisiera que por favor Sumes esta base Con esta otra Y dime ¿Cuánto sale ese? Suma las bases ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 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 Uy, ay, ay Profe, a ver ¿Qué me está hablando? Cuando tienes X cuadrado menos Y cuadrado Eso es X más Y La suma de las bases Por X menos Y La diferencia de las bases Aquí hay una diferencia de cuadrados Primero sumamos las bases B más 2A Y a eso le multiplicamos Luego, primero la suma Luego la diferencia Cuando al B más A Le restas A Queda solamente B ¿Se ve o no se ve? Ah, muy bien Ahí está A A ver, mira bien Esto es bastante algebraico La suma de las bases B más 2A La diferencia entre las bases Es B Sucede que B Multiplicado por 2A más B Eso resulta ser 20 Eso reemplázalo acá abajo Ah, mira Oh, chévere Aquí está 2A más B Por B Justo es eso, mira Ese producto es 20 Esto de acá Es 20 Y eso es igual ¿Dónde estás? Aquí Eso es igual a 25 Menos R al cuadrado De donde R al cuadrado Resulta que es Que es 5, ¿no? R al cuadrado es 5 Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir ¿Qué parte no se entendió? ¿Qué parte no se entendió? A ver Vamos por partes Primero Trasé la altura Y puse AA Y aquí puse la B Sucede que Toda esta secante Vale 2A más B Acá está La parte externa Vale B Esto de acá es 5 Y el radio es R Entonces Toda esta secante Vale 5 más R Y la parte externa Es 5 menos R Ahí está Esta parte externa Y luego Este producto La secante Y su parte externa Es igual a este producto La secante Y su parte externa 2A más B Por B Es 5 más R Por 5 menos R Esto queda igual Aquí aplico Diferencia de cuadrados El primero al cuadrado Menos el segundo al cuadrado Y ahí me detuvo Luego aproveché Que estaba el 6 El 4 Y la altura O sea que el B más A Es la proyección del 6 Y A es la proyección del 4 La diferencia de cuadrados De estos lados Es igual que la diferencia De cuadrados De sus proyecciones A más B al cuadrado Menos A al cuadrado Ahí está Lo que sigue es álgebra Álgebra Mira ya estamos Más allá de la mitad Del ciclo Así que álgebra Ya lo dominas Acá sale 20 Una cantidad al cuadrado Menos otra cantidad al cuadrado Esa es diferencia de cuadrados Sumo las bases Sale B más 2A Por la diferencia Entre las bases Que sale B ¿Eso se entiende? Ojo Si tienes una diferencia De cuadrados Se pone la suma Por la resta La suma de las bases O sea B más A B más A Más la A Sale B más 2A La diferencia de las bases O sea B más A Menos A Eso sale B Y ahora Y ahora este producto B por 2A más B Es igual a 20 ¿No? Es igual a 20 O sea Reemplazas Porque justo acá Tienes ese producto 2A más B Por B Acá está 2A más B Por B Eso es 20 Esto es 20 Y eso es igual Y eso es igual a 25 Menos R cuadrado No sé si hasta ahí Ya más o menos Ya R cuadrado negativo Pasa a este lado R cuadrado Y acá está el 25 Y el 20 Se va a restar Quedaría 5 ¿De dónde la R sale? Como varios Ya lo han puesto ahí Este En el chat R sale Raíz cuadrada 5 Problemón Problemón Claro Profe Qué feo Ese problema Más feo Que el esquinto O sea Está bien Ya Ahora tenemos Un problema Yo debería Retirarme Para que tú Hagas una captura De pantalla Pero Víctor Ha tenido que salir Víctor Brilla Por su ausencia Entonces Entonces Yo voy a tomar La foto Lo que no sé Es si tengo Agregado a Víctor Entre mis contactos Vamos a ver Voy a poner acá Víctor Víctor No lo tengo Chis Chis ¿Cuál es el número De Víctor? Por favor ¿Alguien sabe? ¿O cuál es el dibujito Que tiene Víctor? No sé A ver Por favor Alguien deme El número De Víctor Busque Vicky No, no, no Sale otra cosa Ya ¿Alguien tiene El número De Víctor? 947 Ya está 947 Ah, ya lo encontré Lo encontré Su dibujo es Ah, sí Víctor está En lo alto De una montaña ¿No? Bueno, no voy a decir más Todos ustedes Tienen la misma imagen Que yo Así que para qué Vamos a Hacer mayores comentarios Voy a quitar la mota Mejor No sé Le da un Un toque extraño Ahora sí Ya Voy a aprovechar Para añadir A los contactos ¿No? El gran Víctor Cárdenas ¿No? ¿No? Voy a ponerle ahí Víctor Bónez 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 Ahora sí Ya está Ya Ya lo tengo Póngale Vicky ¿Por qué eres así? ¿O qué tienes Con Víctor? Este Este Ya Estoy borrando Estoy borrando Con esto Cerramos el bloque De relaciones métricas En la circunferencia Y el problema Perdón El material Nos obliga A desarrollar el tema Polígonos regulares Polígonos regulares Dios mío Vamos a ver A ver ¿Cuánto tiempo Nos queda todavía? A ver Son las 3 y 36 Dime ¿Hay tiempo O ya no hay tiempo? Al toque Si hay ¿No? Como media Ahora más o menos ¿No? Ya Voy a poner aquí Polígonos regulares Como tú comprenderás El ciclo En el que estás Que si no me falla El cerebro Polígonos Es un ciclo Semianual ¿Así es? Este es semianual ¿No? ¿Sí? Intensivo Sea mentiroso Oye ¿A intensivo es? ¿Semestral intensivo? Anual Anual Ya estamos mal Todos Estamos Súper Meala Y a lo mejor No digo nada Nosotros no hemos visto El tema Polígonos Así que primero Debo hacer un resumen Muy escueto Muy muy Pero muy sucinto De lo que es Un polígono Primero Polígono A secas Un polígono Aparece así Si tú Trazas Varios segmentos Consecutivos Uno Tras otro Hasta cerrar Esa estructura Hasta que se cierre Y solamente Queda encerrada Una porción Del plano Un recinto Plano Así Trazos Segmentos Consecutivos De tal manera Que se cierre Una porción Del plano Ese conjunto De segmentos Se llamará Polígono ¿Ya? ¿Qué tiene el polígono? Bueno El polígono Tiene para empezar Vértices Vértices ¿Qué más tiene? Lados Lados ¿Qué más tiene? Ángulos Ángulos Internos ¿En serio profesor? Sí Por ejemplo A ver Lo ponemos por acá Ese que ves ahí ¿Qué cosa es? Ese es un ángulo Interno Y ángulos Internos Hay varios Uno en cada esquina ¿No? Ya está ¿Qué más? También existen Los ángulos externos ¿Cómo aparecen Querido profesor? Cuando un lado Se prolonga Ah Como en el triángulo Lógico Es lo mismo El ángulo Que aparece Junto al interno Pero Fuera del polígono Sumando con él 180 Ese ángulo Es un ángulo Externo Externo Muy bien ¿Cómo se llama El segmento Que conecta Dos vértices No consecutivos? ¿Cómo se llama Esto de aquí? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien tiene que recordar eso? Aprende Ya ¿Cómo se llama Ese segmento Que conecta Dos vértices? No consecutivos Diagonal 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 Ya Hay más Existe también La diagonal media Etcétera Etcétera Pero Para nuestros propósitos Basta con esto Basta con esto Y entonces Te voy a preguntar A ver si recuerdas Algunas fórmulas ¿Cómo se halla La suma De las medidas De los ángulos Internos? ¿Cómo sabes Cuánto es la suma De todos los ángulos Internos del polígono? ¿Alguien se acuerda De la fórmula? Comienza Con 180 Por Por Bien Estás googleando Creo Estás googleando Por N Menos 2 Profesor ¿Qué cosa es la N? ¿Qué es la N? ¿Qué es la N? ¿Qué es la N? Es el número De lados O El número De vértices O El número De ángulos Da lo mismo ¿Ya? N Vamos a poner aquí Lo típico Número De Laros Pero también es el número De vértices También es el número De ángulos Para este caso N vale 7 N vale 7 No N vale 7 Ya Siguiente pregunta A ver si recuerdas Sin googlear ¿Cuánto es la suma De las medidas De los ángulos Externos? ¿Cuánto suman Los ángulos De afuera Tomando Uno por cada Vértice Excelente 360 Ahí la verdad No importa El valor De N No importa Si es un polígono De 20 lados 50 4 7 lados No importa Los ángulos Externos Siempre suman 360 Siguiente Siguiente ¿Cómo se Haya el número De diagonales? La cantidad Total De diagonales Vamos Número De diagonales ¿Cuánto es? Casi 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 Por ahí Lo tienes Muy bien Hay un compañero Que lo ha mandado Por el privado Y está bien A ver Es así Mira Te has olvidado Primero Colocas El valor De N Y le multiplicas N Menos 3 Y todo eso Entre 2 N Por N Menos 3 Sobre 2 Así se Haya El número De diagonales Bien Ángela Caterin Nicole Etcétera Cuenta El número De vértices El número De vértices Es N Solo lo tienes Que contar Así nomás Mira 1 2 3 4 5 6 Y 7 Porque este Ya está contado Ahí está el número De vértices Que es igual Que el número De ángulos Y que es igual Que el número De lados He dicho Caso cerrado Caso cerrado Ahora sí Ahora que ya tenemos Una idea Que hemos recordado Que es un polígono Quisiera que me digas Que es un polígono Equiángulo Polígono Equiángulo Su nombre lo dice Es bien fácil Equiángulo ¿Qué significa? Que tiene ángulos iguales Excelente Excelente Cuando los ángulos Son iguales Se puede calcular El valor De cada ángulo Lógico Por ejemplo En un polígono De cuatro lados Los ángulos Suman 360 En un polígono De cinco lados Los ángulos Suman 540 ¿Cómo se sabe Profesor? Por la fórmula Reemplazas Sacar el valor De n Restas Multiplicas Y sal Ahora Ese 360 O ese 540 Es la suma De los ángulos Eso no nos permite Saber Cuánto vale Cada ángulo Yo solo sé Que entre los cuatro Hacen 360 ¿Cuánto vale Cada uno? No sé Entre los cinco Hacen 540 ¿Cuánto vale Cada uno? Imposible Saberlo Sin embargo Cuando tienes Un polígono Equiángulo Ahí sí se puede Saber cuánto vale Cada uno Ahí sí ¿Por qué profesor? ¿Por qué? Porque son iguales Son cinco ángulos Iguales que suman 540 ¿Cómo se halla El valor de un ángulo? 540 Que es la suma De todos Entre cinco Ah Ya ya N vale cinco Y la suma De ángulos internos Es 540 ¿Cómo hay El valor de un ángulo? Tomo esta suma Y la adivina Entre el valor de N Y me va a salir 108 Que es el valor De cada angulito 100 Ay, ay, ay Allá 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 Y así Cuando el polígono Uno es equiángulo Es equiángulo Equiángulo Tú puedes calcular Cuánto vale Cada ángulo Ala, así se puede A ver, ¿cuál es la fórmula? Queremos la medida Del ángulo interior Allá Quiero este valor Debo dividir Debo dividir ¿Qué coloco arriba? Arriba se coloca La suma De todos los ángulos Y eso por fórmula Es 180 Por N Menos dos Y abajo Se coloca El valor de N Y ya está 180 Por N Menos dos Es la suma De los ángulos Cuando divides Entre N Te da la medida De un ángulo interior ¿Y cuánto sería La medida De un ángulo exterior? ¿Cuánto? Oh, eso es fácil Profesor El ángulo exterior Vale La misma idea Arriba coloco La suma De todos los exteriores Que es 360 Y abajo N De esa división Sale la medida Del ángulo exterior 360 Sobre N Listo Ahora dime ¿Qué es un polígono regular? Esto es bien sencilla Bien, bien sencilla ¿Qué es un polígono regular? Es un polígono Que es equiángulo ¿Qué significa equiángulo? Equiángulo ¿Qué significa? Que tiene Ángulos iguales Ángulos ¡Ey! Pero además Es equilátero ¿Qué significa Que sea equilátero? Equilátero ¿Qué quiere decir? ¡Vamos, vamos! ¡Equilátero! Ah, ya Sí, sí hay Sí hay Pero por ahora Vamos con esto Nada más Equilátero Quiere decir Que los lados Son iguales El polígono regular Es aquel polígono Que tiene Los ángulos iguales Y que tiene Los lados iguales Y tiene Algo de especial Voy a poner A cargar Mi celular Que se nos muere Un segundito Por Víctor Ya murió Ya está A ver Escucha por favor Es exacto Exacto Brace Has dicho La palabra mágica Aparte de ser Equilátero Y que ángulo Es inscriptible O sea El polígono regular Lo puedo Encajar En una circunferencia Sí Sí se puede Eso es maravilloso Maravilloso Es más Cada vez Que tengas un problema Y tengas que trabajar Con un polígono regular Con uno Uno No con dos Ni con tres Uno Te recomiendo que Lo dibujes Dentro de una circunferencia ¿En serio? Sí 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 A ver profesor Dibuje usted Un polígono regular Más o menos No va a ser perfecto Pero a nada Voy a dibujar aquí El polígono regular Dentro de la circunferencia Ahí está Ahí está Ahí está Eso es Eso es Digamos que él es un pentágono regular Profe No digamos Él es un pentágono Acá lo pongo Pentágono regular El hecho de que sea regular Ha hecho posible ¿No? Su regularidad Hace posible Que Se le pueda dibujar Dentro de una circunferencia Inscrito en una circunferencia Ahora ¿Qué hay que saber? Bueno Hay que saber lo siguiente A este lado Se le conoce como L sub 5 L sub 5 L sub 5 Ah Ya 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 Ah claro Pero si fuera un polígono De 6 lados Cada ladito sería L sub 6 Si fuera un polígono De 8 lados Cada ladito sería L sub 8 Oh Se entiende Ahora espera A moment please ¿Cuánto mide este arco? Profesor querido Son 5 arcos iguales Que completan toda la vuelta Que vale 360 ¿Cuánto vale cada arco? 360 Entre 5 ¿Cuánto es 360 entre 5? Cada arco vale 360 Entre 5 ¿Cuánto? ¿Cuánto es eso? Por favor Eso sería 72 O sea que este otro arco También vale 72 Y esto vale 72 Y así cada arco vale 72 Y ahí está 72 Muy bien L5 y cada arco vale 360 Entre 5 Ah su Tranquilo Aparece Ángulo exige Tranquilo No hay nomás No hay nomás Suficiente con esto Ahora Ahora Profesor ¿Y qué de vos saber? Debes saber algunas cosas De memoria ¿Qué de vos saber de memoria? Me asusto profesor De memoria debes saber Estas tres cosas Que te voy a indicar acá Una Dos Y tres Esto de memoria Sí De memoria Tienes Una circunferencia Y en ella Vas a dibujar Al polígono regular De tres lados De tres lados Sí Ahí está Ahora vas a dibujar Al polígono regular De cuatro lados Uno Dos Tres Y cuatro Ahora vas a dibujar Al polígono regular De seis lados Ahí De seis Así Así Ahí Acaba de aparecer Acaba de aparecer Víctor Sudando Y exhausto ¿Dónde habrá estado Víctor? Y Vanessa Está toda despeinada Oh Perdón Ya Disculpa Ingrid Perdón Perdónalo Perdónalo Siempre hay que perdonar Aunque sea una Dos Tres veces ¿No? Así es Ya A ver Profesor ¿Qué es esto? Es el polígono regular De tres lados L3 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 Polígono regular De cuatro lados L4 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 Y L4 Polígono regular De seis lados L6 L6 Y cuánto vale cada arco Fácil Facilito 360 entre tres Cada arco vale 120 360 entre cuatro Cada arco vale 90 360 entre seis Cada arco vale 60 Y ahora Lo más 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 importante Si el radio es R ¿Cómo calculas L4? ¿Cómo calculas L3? ¿Cómo calculas L6? Anótalo para que no se te olvide jamás Cuando el radio es R L3 Al que le corresponde el arco de 120 Resulta que es R raíz de tres Cuando el radio es R Y el arco vale 90 Y la cuerda es L4 Resulta que L4 Vale R raíz de dos Cuando el radio es R Y la cuerda es L6 El arco vale 60 L6 Resulta que es igual a R R Ya está Ah Ya mira ahí está Lo ves Es decir Cuando tengas un Oh Cuidado Cuando tengas un arco de 120 grados La cuerda será L3 ¿Y cuánto vale? El radio por la raíz de tres Cuando tengas un arco de 90 La cuerda será L4 ¿Y cuánto mide L4? El radio por la raíz de dos Cuando tengas un arco de 60 La cuerda será L6 ¿Y cuánto vale L6? Si el radio es R R también L6 es igual que el radio Ya está Ya con eso Y tus conocimientos básicos Sobre polígonos Puedes resolver cualquier problema Creo ¿Hasta qué hora es la clase? Estimado Víctor 4 y 10 A ver Vamos a intentar Trabajar acá Pregunta número 4 Mira la pregunta número 4 La pregunta número 4 dice Y dice así La figura muestra una baldosa de suelo con su diseño Tal que ABCDE y ABPQRCTU son polígonos regulares Y se pide el ángulo UAE UAE ¿Qué pregunta es? Dije 4 AU AU Así 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 Ahí Shhh 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 Ah, ya está. Ahora, ese es uno de los polígonos. Ya habrás caído en la cuenta de que es un octógono regular. Y aquí está el otro. El otro, sí, el otro. El otro es un pentágono regular. Ahí está, mira. Ahí está el otro. Octógono regular, pentágono regular. Listo. Se te pide averiguar cuánto mide este ángulo. X. Y eso es fácil porque, mira. ¿Cómo se halla el ángulo exterior del octógono regular? Muy fácil. El ángulo exterior, acá está la fórmula. 360 entre n. Pero como es un octógono regular, n vale 8. ¿Cuánto es 360 entre 8? Por favor, ¿quién me dice? ¿Qué? Entre 8. Entre 8. ¡Hala! Muy bien. 45. Creo que ha habido por ahí algunos comentarios que no he podido leer. Disculpen. ¿Cómo se halla el ángulo exterior del pentágono regular? Oh, muy fácil. El ángulo exterior es 360 sobre n. Pero n vale 5. Y 360 entre 5 es 72. Y lo que hay que hacer acá es prolongar, profesor. Si prolongamos así. Para el pentágono, el ángulo exterior, el azul, vale 72. En cambio, el ángulo blanco, que es el ángulo exterior del octógono regular, vale 45. Y entonces, x, x que está aquí, que es lo que se nos pide. x sumado con 45 da 72. ¿No? x más 40. Muy arriba creo. Sí, 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 sí. ¡Ah! x más 45 es igual a 72. De donde x, leo por ahí que sale 27. Y es correcto, es correcto. La pregunta 5. Mira la pregunta 5. Al toque nomás. 5. ¿Qué nos muestra? Nos muestra un hexágono regular. El hexágono regular, como bien han comentado por ahí, está conformado por 6 equiláteros. El hexágono regular está conformado por 6 equiláteros. Así, 6. Ahí está. Ahora los vas a ver, espera, tranquilo, tranquilo, bitch. Allá, 6 equiláteros. Claro, no te hagas el nuevo, que eso tú ya sabes, ya. ¿Qué te vas a asombrar? Oh, 6 equiláteros. No te pases. Él es un hexágono regular y aquí, junto a él, yuxta, puesto a él, se ha colocado junto a él, está un cuadrado. Según se puede ver, esta línea de acá, esta línea, está trazada y mide, según lo que dice el problema, mide 60. Y se pregunta, la pregunta es, ¿cuál es el perímetro del cuadrado? Bueno, esto es muy fácil. Como son triángulos equiláteros, todas estas partecitas son iguales, todas, todas. Ah, profesor, estas dos partes son iguales y todo vale 120. Cada partecita, cada palito valdría 60. O sea que esto vale 60. Pero ese es uno de los lados del cuadrado, no puede ser. Acá sería 60, 60 y 60. Y entonces el perímetro del cuadrado sería, el perímetro es 60 por 4. Y eso es 240. Eso es. Qué pollo, ¿ah? Qué repollo, rechiquen. Así es, ¿no? 240. No, uy, no, no salió. Ya ves. Este, no, no, aclara, no se entiende. 120, a ver, a ver, sí, a ver qué dice. Un parque de forma hexagonal, colienda con un torneo. El cardinero del parque estira una manguera que mide 60. Ah, ya, la manguera mide 60, ¿no? Tienes razón, eres lo máximo. La única que advirtió el detalle. La manguera mide 60. No seas al esquinto. No, no, no. Muy bien, señorita. Es extraordinaria intervención. La manguera mide 60. Cada pedacito de estos sería 30. La manguera es la azul. El palito vale 30, 30. Ah, ya. Entonces acá sería 30, 30, 30. Muy bien. Y el perímetro sería 30 por 4, 120. Tienes toda la razón, toda la razón. Así es. La mitad nomás. Ajá. Ahora lo que voy a hacer es tomar foto porque otra vez Víctor se fue. Creo que se le ha aflojado el estómago a Víctor o se ha enamorado de Vanessa. También podría ser, ¿no? La cuestión es que lo pierdo a Víctor a cada instante. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Exactito, exactito, exactito. Ya está. Listovic. Listovic. Ya está. Voy a borrar, ¿ya? Dos posibilidades. A ver. Todavía nos queda algo de tiempo. Todavía nos queda algo de tiempo. Esta es la historia de una media circunferencia. Mira. Mira. Profe, ¿en qué problema estamos? Diga el numeral. Diga el numeral. Diga el numeral. Ocho. Ocho. Esta línea pasa por el centro. Aquí está el centro. Ocho. 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 Así están las cosas. Así están las cosas. Sucede que. Sucede que. desde O hasta A. Esto vale R. O sea, el radio es R. No, el radio es R. Esta cuerdita que tú ves aquí. Esta cuerdita dice el problema que mide R. Según tus conocimientos bárbaros, cuando la cuerda mide R, el arco vale 60. ¿Sí o no? Claro. Ah, esto sería L6. Exactamente. Esto es igual que el radio. Ah, el arco vale 60. Ya, ¿qué más? Acá dice que este segmento, que esta cuerdita de color rojo, vale R raíz de 2. Ah, tú quieres R contra mosca. Si el radio es R y la cuerda es R raíz de 2, el arco vale 90. Ah, no. Sí, 90. Ah, bueno. Para completar la media vuelta, esto valdría 30, creo, ¿no? ¿Se entiende? 60 más 90 es 150. Para completar 180, acá sería 30. Y se nos pide averiguar cuánto vale este ángulo X. Bueno, tú sabes, por la teoría del ángulo exterior, que este X es este arco mayor menos el arco menor entre 2. Apelando a esa teoría diremos que X es igual a 60 menos 30 sobre 2. X es igual a 60 menos 30 sobre 2. Y eso sale 15. Eso es 15. 15. Ya la, ya está. Ya la, ya está. A ver, espera. Vamos a resolver el problema 6. El problema 6. Y nos despedimos. Justo nos quedan 4 minutos. Dice la pregunta 6. ¿Se tiene un hexágono regular ABCDEF? No, ese no es el 6, ese es el 9. Ah, no, sí. Se tiene un hexágono regular ABCDEF, cuyo lado mide 4. Ya. ¿Cómo se dibuja un hexágono regular así? Trazas una línea primero. Digamos que he trazado esa horizontal, la divídese a la mitad, a la mitad. Ahí está. Dos partes iguales. Y luego trazas una línea tratando de que se forme un ángulo de 60, ¿no? Y este debe ser igual al de acá. Así. Un poquito más. Y acá también. Un poquito más hasta por acá. Por aquí otra más. Así. Y esto ahí. Exacto. Y este creo que un poco más. Así me acuerdo. Ya está. Ahí. Y aquí. Ahí. 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 Ahí está. Hexágono regular. Formado por seis equiláteros. Nunca lo olvides. Nunca. Ah, ya. Nombre ABCDEF. Bueno. A, B, C, D, E, F. AC, que es esta diagonal. Intersección BE, que es esta otra, es el punto P. Ojo, ojo, ojo. Ojo que aquí se forma un rombo. Acá. Mira, mira, mira esto. Juntando dos equiláteros tienes un rombo. No sé si lo ves. Acá hay un rombo. Con una diagonal. Voy a trazarle la otra. Dice el problema que esa línea se va a cortar con esta de acá, en este punto. ¿Cómo se llama ese punto? Ese punto se llama P de pollo. P de Pedro, P de presidente, P. Ahora, tú sabes que como esto es un rombo, las diagonales se cortan formando 90 grados. Ya no te hagas el nuevo. No te hagas el nuevo que no te queda. ¿Ya? Ahora, acá dice, calcular la distancia de P al punto medio de FE. El punto medio de FE está por acá. Desde P hasta el punto medio. Eso es lo que se pide. O sea, esta distancia roja. Nos piden la roja. X. ¿Y qué tenemos como dato? El único dato que tenemos es que el lado mide 4. Ya está. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 2. 2. ¿Cómo hallamos X? ¿Tienes alguna idea? ¿O estamos iguales? En naranjas. ¿Alguna idea debes tener? Porque yo no tengo ninguna, la verdad. No sé qué voy a hacer aquí. Ya. Cuando uno no sabe qué hacer, ¿qué hace? Cualquier cosa, ¿no? Vamos a ver. Se sabe que esto es 4. Acá sería 2, 2, 2. Aquí sería 2, 2, 2. Y como se sabe que él es un equilátero, acá es 60. Y a eso nos da una esperanza porque como él es 2, podemos trazar esta alturita, miras. Es cierto, ¿no? Claro. Acá sería 1 y aquí sería raíz de 3. ¿Estás ahí? O ya te fuiste. Aquí estoy, querido profesor. Él es un equilátero. Equilátero. Y el lado vale 4. Acá sería 4. Y acá sería 4. Pero ya tenemos 1. ¿Cuánto hay aquí? Tricky. Ahora, él es un rombo. Rombo. Diagonales. Estas partes son iguales y ellas también. Pero esto vale 4. 4, 4, 4. Él vale 4. Acá sería 2 y 2. Ya mira. Yo creo que aquí ya está listo el problema para ser destruido. Tenemos un triángulo flaquito. Mira el flaquito. Mira ese flaquito. Mira ese flaquito. Ese flaquito es un triángulo rectángulo. Raíz de 3 es un cateto. 3 más 2, 5 es el otro cateto. La hipotenusa sería X. X elevado al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más la raíz de 3 elevado al cuadrado. 5 al cuadrado sale 25. La raíz de 3 al cuadrado sería 3, 25 más 3, 28. Se descompone el 28 en 4 por 7. ¿Cuánto sale X? Gol, 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 gol. Volamos. ¿Cómo que voló? No te juegues así. 2 raíz de 7. X es 2 raíz de 7. Está bien, ¿no? Hay varias formas de hacer el problema, la verdad. Pero creo que así no está mal, ¿no? Pitágoras, hasta Alex V podría entender eso. Eso significa que cualquiera lo puede entender. ¿Ya? Listo. Me he pasado dos minutos, pido disculpas. Todo ha sido culpa de Víctor, que no está acá para tomar la foto y yo me demoro. Ya, cuídense mucho, por favor. La siguiente semana nos toca el tema, no sé qué tema toca. Supongo áreas de regiones triangulares. Un temón, un temón. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau, chau. Chau. Chau.